Fuimos convocados con mi compañera Marina a bailar al homenaje justamente a Horacio Ferrer entonces estamos preparando la canción de Balada por un Loco justamente y bueno, mañana viajamos temprano y vamos a ser recibidos en la avenida Calle Callao, Casa de la Provincia de Buenos Aires En Callao, Avenida Callao, Casa de la Provincia de Buenos Aires Bueno, y mucho trabajo armar la coreo de Balada por un Loco Sí, la verdad es una locura, es una locura justamente Sí, nos costó bastante, estamos ahí, estuvimos hasta recién practicando y no, estamos con todos los nervios para mañana porque tuvimos que ver mucha parte de... Nosotros nos gusta hacer mucho tango teatro, entonces fusionamos partes actuadas que ya veníamos haciendo así que fue todo un tema, también recibimos ayuda de Tommy, el hijo de Juan que nos ayudó con la parte teatral, que la verdad está quedando genial y la parte de baile, todo está, es toda una fusión que tiene que contar algo también, así como la misma canción lo cuenta, que no es nada fácil Juan, y decime una cosa las parejas que han sido invitadas para este homenaje del martes... Mañana 20, martes 20, son mayores... No, hay un montón de cantores emblemáticos del tango, no tengo la lista ahora, pero que van a participar en este homenaje se ha ido, esta organización ha ido homenajeando a distintas personalidades del tango durante todo el año este es el último, y bueno, emblemático por la avenida Callao, que fue uno de los motores que llevó Horacio Ferrer a componer ciertas letras así que bueno, hay muchos cantantes emblemáticos que van a participar, muchos que quieren participar que realmente hayan seleccionado a los chicos, es un orgullo para mí como profesor, para Salto también que bueno, que una pareja de nuestros bailarines esté participando en semejante evento Bárbaro, ¿y por qué querés que lo han elegido? Vos que has estado del otro lado del mostrador, como quien dice, a nivel jurado muchas veces, ¿por qué querés que tal vez hayan elegido a Sebastián y Marina? Porque es lo distinto, porque es lo que realmente por ahí no se ve esto de la fusión de teatro, de danza, de tango y realmente lo que cuenta historia, yo creo que a mí me motiva mucho más a veces cuando hay toda una historia que se cuenta que a lo mejor un baile perfecto, digamos yo creo que el baile y la danza, la danza en general y el tango de por sí, con toda la sensibilidad que tiene tiene que transmitir, tiene que provocar algo adentro entonces yo creo que lo que están haciendo está muy bueno lo que hicieron con la canción de Tita Merelo, Se dice de mí fue muy bueno y yo creo que por eso, eso marcó una diferencia en que están haciendo algo distinto, tomando otro camino que es muy a desarrollar y a explorar también porque es toda una exploración, investigar qué está diciendo esa letra o esa música y ponerla en paso, ponerla en gestos Bueno, Seba, ¿cuántos años tenés? 15 ¿Y tu compañera? 16 16 A que no le tiemblen las piernas No, ese es el tema, sí Ahí estamos Muchas suertes Gracias Y felicitaciones antes que nada por haber sido preseleccionado Bueno, muchas gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.